No podría llenar los vasos de esta manera. Igual a esa agua de colores son las muestras clínicas del hombre de negro. No, pero en el último vasito tomó mucho betabel o que se cheque, que se cheque la próstata. Porque ese color no es normal. Mauricio, solamente hay que ingeniárselas para que las cosas vayan tomando color. Incluso... ¿Hombre de negro hasta el cubito? Incluso...